En la UTE cuidamos la voz, la respiración es pulmonar, por lo tanto debemos respirar correctamente con nuestros pulmones, utilizando más la zona diafragmática, abajo, cuando inspiremos, hagamos como si infláramos el estómago, la inspiración debe ser profunda, lenta, silenciosa y nasal, no respiremos con la zona clavicular, arriba, no, siempre de abajo hacia arriba, diafragmática, torácica, clavicular, cuidemos la respiración pulmonar, por eso hay que hacer ejercicio, deporte, yoga, pilates, aeróbicos, en la UTE cuidamos la voz. Gracias por ver el video.